Que está subida la batalla, que no me lo puedo creer Ay, que la vamos a ver ahora mismo Como bien sabéis Mi top 3 de freestylers favoritos En la historia son Chuty, Asesino y Hawker Por mucho que no os lo creáis Hay muchos freestylers que encantan a todo el mundo Hawker, por favor Hawker es un freestyler que amo Muchísimo Mi batalla favorita es Hawker contra Pepe Grillo de la DEM De hace años ya, esa es mi batalla favorita La de la bala en la isla desierta Me encantó esa batalla y cada vez que la recuerdo Me emociono, tenemos una nueva batalla De Hawker en la DEM Battle, ya era hora O sea, es que ya era para echarle la bronca Se enfrenta contra el menor Y contra Teorema, o sea, esto por favor Esto es muy importante Quiero que dejes de hacer todo lo que estás haciendo en tu casa Porque esto es muy importante ¿Vale? Podéis decirme que sobrevaloro a Hawker Todo lo que queráis, me da igual, porque puede que sea cierto Porque me encanta, me encanta Que empieza tarde Pero explica en el formato Lo de empezar tarde siempre es la esencia de la DEM O sea, siempre el avatar de la DEM es Madre mía, madre mía Mira el menor, como le mira Qué miedo Quería tenerte de frente, no sería amenazante Ahora yo sí soy más amenazante Porque controlo el caos ¿Qué pasa con vos, Hawker culiado? El que se enoja pierde y vos siempre estáis enojados Es que estoy tan emocionada que no he escuchado nada Me llamaréis exagerada Me da igual Vamos a empezar de nuevo el patrón Y ya me concentro Perdón Quería tenerte de frente, no sería amenazante Ahora yo sí soy más amenazante Porque controlo el caos ¿Qué pasa con vos, Hawker culiado? El que se enoja pierde y vos siempre estáis enojados ¿Vale? Él se enoja si le tiro chistes Es que empieza así Él empieza con la calma que tiene Señalando así, tranquilamente Y así se los carga a todos uno por uno como moscas Él se enoja pierde y vos siempre estáis enojados Él se enoja si le tiro chistes Y esa rima me la repetiste Estoy terrible contento por este chiste Porque ahora gané nueve DM en las que te inscribiste Nueve en las que se inscribió Todavía no las he ganado Y yo tres te he ganado a vos Compañero, para ser tercero Ya te llevaba tres Y ahora te llevo cuatro ceros Hermano, fue deprimente Te doy cuenta que hoy en día no te apaña ni la gente Tu equipo es bueno Pero tu equipo es la gente Ya, pues dicho y hecho Comencemos multiverte Bienvenido al juego Madre mía A ver si no ganás de nuevo Que ganes siempre Me chupa un huevo Yo te tengo respeto Pero no te tengo miedo Eso es tonto A tus compañeros que me han ganado Que siempre han sido por tongo Brother, ¿no me tienes miedo? Yo soy un monstruo Recién me conociste Me vas a temer pronto Es que este patrón, por ejemplo Lo que ha dicho no es tan interesante Ni tan bueno Pero es que Es que me emociona Es que no sé Su forma de rapear Su forma de decir las cosas Yo soy un monstruo Recién me conociste Me vas a temer pronto Es que yo no lo vi No me importa lo que diga con mi rima Pensaba que él Pero yo seguía Que le tengo miedo Porque me tira rimas ¿Acaso no me viste? Yo ya le gané la vida Te pasaste Te pasaste Te pasaste ¿No cachaste que el Teo Se quería meter a rapear? ¿Para esa hueá lo saltaste? Hermano, en el micro Hago que el infinito venga Es yo, hermano Esto es un delito en jerga Siempre aplico la regla Vos ganaste nueve veces Tres, seis, nueve Nicolatela Son un asco Son un asco en esta competencia A mí me da igual Si es que marcan diferencia Yo no vengo a buscar El trofeo de la competencia Vengo a buscar Lo que me corresponde Por excelencia Bro, espero que el menor Gane a Tom Crowley Mucho más a Tom Crowley Pero me gusta más el menor Esto ya es gusto personal Y que no se lo lleven de Chile Por favor Es que no me puede parecer Peor idea en el mundo O sea, me parece mejor idea Tirarme de cabeza Contra un volcán Ni siquiera hace falta Que esté encendido Me da igual Contra un volcán Que llevarse al menor De Chile No digo más Esa no la he entendido A ver Mijael Siempre le escribe el guión Mijael Que me hable de película El menor Siendo que Mijael Siempre le escribe el guión Pero si viene a Ben Pum Le gana el actor Ah, es que Kaiser Se llama Mijael Kaiser se llama Mijael El actor El actor es un freestyler El actor es un freestyler Es que claro Gracias por explicármelo Porque esto no lo entiendo Y me estoy poniendo nerviosa El actor es un freestyler Y le suelen ganar al menor Porque juegan a lo mismo Que es Yo soy del calle Película el menor Siendo que Mijael Siempre le escribe el guión Pero si viene a Ben Pum Le gana el actor Vale Gracias Ay, qué buena Muy bonito Pero muy fácil De contrarrestar ese patrón Fue muy astuto Pero parece que este superhéroe Es muy bruto Podéis ser el superhéroe Triunfáis solamente Los últimos tres minutos No, estaba pensándolo mal Diciéndome que me pasé Que me querés cagar No es Argentina Ni es Chile Esto no es el mundial Gane el que gane Hoy está ganando el rap Yo no entiendo De qué mierda me habla Bueno, yo no hablé de fútbol Qué mierda sus palabras Yo te hablé De que te pasaste Hace caletes rato Te pasaste Para pensarla Vos te pasaste así Yo me pasé Pero después la devolví Porque de eso te trata Hacer el frío Y cuando vos vais Yo vengo de vuelta Daré cargo con Tarena En el país ¿Qué es que andáis con la pera? Parece que el menor Tep Tep Tiene un problema Aunque andís con el medio equipo Y con el teorema Que el menor en su prime Pierde contra el hóger En un día cualquiera Tiempo Deja que te encaje el micro Que llega el animal salvaje Y que te raje desde aquí Hasta el infinito Ganepo Te falta el respeto En tu propio parque Me pasepo Anda a ponerte un pasecito Anda a ponerte un pasecito El parche antes de la hería Toma y te pongo el parchecito Deja de tirarme tu escrita Que hoy día soy aguatero Solo estoy dando agüita Para tu rima nunca sale fina Ya te he ganado en plaza y en tarima Como al menor le tiran de su prima Que lo suprima No es de su prime, soy su prim Su primicia suena primicia Hermano, yo no entiendo tu rima Yo no hablé de tu prima, hermano Pero sé que pensáis en ella Todo el día, cada vez que te veís la mano No, no, no No, no, no No, 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 no Es espectacular Es la segunda vez Que le sacan cuatro al menor Me ha dolido hasta a mí No soy él Quema, que lo suprima No es de su prime Soy su prim Su primicia suena primicia Hermano, yo no entiendo tu rima Yo no hablé de tu prima, hermano Pero sé que pensáis en ella Todo el día, cada vez que te veís la mano Ya está Ya está ¿Qué está pasando? Vamos a la cuenta de tres, dos, uno ¡Pasa Hawker! Que pena que dure tan poco Joder A ver, tengo que decir una cosa A pesar de que amo y enalzo siempre a Hawker sobre todas las cosas ¿Vale? Es de decir Que creo que estará ganado Por su último patrón Pero que sí que ha tenido también algún patrón un poco Pocos, eh Uno o dos Pero un poco flojos Aunque también sí que es cierto Que del equipo de los tres También había un patrón así flojo Yo igual Si no iba a ser Por ese patrón tan increíble del final Igual sale réplica Pero hostias Hostias Ese final, chaval Como estas batallas Sobre todo de la DEM Se guían mucho por sensaciones Un último patrón destructor La batalla te la llevas Es que te la llevas Si hubiese sido votado esto como formato FMS No lo sé Puede ser que también se la llevase Hawker No, es increíble Grande Hawker Espectacular Decidme ¿Hay más batallas de Hawker? Así buenas de ayer Muchas gracias a todos los que habéis venido por aquí Dejad amor en los comentarios Que últimamente no sé por qué Hay mucha bilis por YouTube Y soy una persona fuerte Pero también me gusta recibir amor, eh Que no se os olvide Amor, cariño, Daruma te queremos No sé qué ¿Por qué? Esta... No sé qué ha pasado en el mundo Pero se ha vuelto todo el mundo loco Se aprecia mejor el potito Está medio muerto, eh Se está muriendo Y no sé por qué He buscado en Google ¿Qué pasa si tiene una hoja amarilla? Y está como muerto Dice que se está muriendo Y si yo la riego ¿Qué más quieres? Aparte de agua ¿Un poco de caviar? ¿Qué? ¿Vale?